Es importante considerar que en el trabajo que se está haciendo de mediación en los campos de fresa de Huelva, claro, hay casos que se están llevando que no se debe de publicitar, porque por encima de todo hay que preservar la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres, pero sobre todo que cuando se están llevando casos donde la seguridad o la vida de las mujeres pueden peligrar, las mujeres no se pueden poner como pantalla. No son escudos humanos, entonces eso es importante, no podemos ponerlas como si fueran, mira, este es el escaparate en el que nosotros estamos trabajando, no son un escaparate, son mujeres trabajadoras con una problemática muy especial, algunas de ellas con problemas que tienen una base jurídica importante y que tienen que ser dirimidos en un juzgado, con lo cual eso ya no entra dentro de la mediación, la mediación, como sabéis, tiene sus limitaciones, tiene sus límites, o sea, tú no puedes mediar en un proceso donde están vulnerando los derechos humanos, ahí no se puede mediar, tú no puedes decir, oye, no, ahí no se puede mediar, se media en otras circunstancias. Pero entonces ahora mismo, por eso digo, o sea, se están llevando procesos de mediación donde nos estamos sentando con los empresarios, con la Junta, pero sobre todo con los empresarios para decir, oye, esta situación hay que mejorarla, porque son ellos las que la tienen que mejorar y la mediación pasa por sentarse con las partes, con todas las partes, y trabajar de una manera flexible para que las condiciones, en este caso, de las mujeres trabajadoras, mejoren. Pero insisto, no estamos hablando de que se medie cuando hay una vulneración de derechos humanos, que ahí no se puede mediar, eso es algo que se tiene que dirimir, insisto, en un juzgado. Gracias.